Buenas noches, Ileana. Muy buenas noches, queridos Claudio y Farid. Efectivamente, el júbilo llegó hoy a La Vega, en donde ambientalistas y representantes de sectores comunitarios manifestaron su regocijo por la decisión. Sin embargo, dicen que hasta que el Senado no la haga definitiva, no podrían cantar victoria en este sentido, y afirman continuarían luchando en el caso de que esto no fuera posible. Odenis Peralta conversó con ellos y nos cuenta los detalles en la siguiente historia. A raíz de la declaración de Loma Miranda como parque nacional aprobada en la Cámara de Diputados en segunda lectura y que será conocida por el Senado mañana, la provincia de La Vega está de júbilo, confiada en que pronto esta joya dominicana estará protegida y resguardada de sus peores depredadores. A pesar de los sectores ocultos que desaprueban esta ley, el coordinador de la Junta de Salvación de Loma Miranda dice que los informes de varias instituciones especializadas deben estar por encima de intereses personales. Con dos años de debate en esta Cámara todavía justificaba que no habían los estudios suficientes y eso se nota realmente lo que es la podedumbre y lo que es el nivel de bajeza que tienen a veces algunos legisladores. Cuando un pueblo se expresa, cuando un pueblo tiene voz, también merece respeto. El alcalde de La Vega, Félix Pérez, tiene un proceso judicial en contra de la minera Falcondo por la explotación de Loma Ortega. Por tanto, dice que Loma Miranda debe ser protegida. Ahí explotaron a Loma Ortega, que es lo que estamos pagando, que prácticamente han contaminado todo, que el plan de manejo no fue correcto, que nosotros como ciudadanos recibimos ningún tipo de beneficio. Se espera que mañana esta ley sea conocida por el Senado y sea aprobada definitivamente en Loma Miranda Parque Nacional para beneficio no solo de La Vega, sino del país. Desde La Vega para NCDN, Odenís Peralta. Bueno, y en otra información continúan las manifestaciones en diversos sectores de esta provincia de Santiago en reclamo de agua asfaltado de sus calles, la carestía de la canasta familiar, entre otras reivindicaciones. Entonces, en el día de hoy, en la tarde de hoy, específicamente la comunidad de Canca, La Reina, pues realizó una de estas manifestaciones y se quejan de que existen construcciones paralizadas desde hace siete años y dicen que ya han entregado a las autoridades documentaciones que explican sus necesidades. La comunidad espera de que se les deshacen su problema, de que aquí hay un servicio de agua potable buena y alta para consumo, de que aquí los pagones se acaben, de que aquí se construya un puente que ha derrumbado allá arriba hace siete años. Estamos solamente, como dirían por ahí, ensayando, porque en las próximas horas vendrán cosas más contundentes y de mayor envergadura. Indicaron los manifestantes, incluyeron tiros y piedras en sus reclamos, los cuales fueron enfrentados por brigadas de la Policía Nacional, quienes después de dispersar la turba, despejaban las vías para normalizar el tránsito. En tanto, como manifestaban los líderes populares, no descartan que puedan existir otras manifestaciones e incluso advierten que para finales de semana estarían listos para continuar las protestas en el caso de no ser llevadas soluciones a estos sectores. Por el momento es toda la información que tenemos desde Santiago y la región del Cibao. Regreso con ustedes de inmediato a los estudios. Claudio Faride, feliz resto de la noche.